Hola a todos, mi nombre es Laura y soy la administradora del Brogicanal de Viaje con los Libros. En esta ocasión les traigo la adquisición de libros que obtuve durante el mes de agosto y septiembre. Son bastantitos ya que en el mes de septiembre fue mi cumpleaños y recibí algunos libros por esta razón. Y bueno, para que el video no se haga muy largo, vamos a comenzar. Voy a comenzar con envíos editoriales del mes de agosto y estas son por parte de la editorial Urano en su sello Titania y se trata del libro Partitura, Canciones para Adam. Es de la autora Ana Casanova. Es un libro con temática romántica y erótica que se lee en nada. La historia está contada en tercera persona y la persona que lo cuenta es un personaje muy particular. Pero bueno, este libro ya está leído y reseñado en el blog. Por si gusta empezarse por él, en la parte de abajo les voy a dejar el link para que se pasen. El siguiente libro que me hizo favor de mandarme la editorial Urano es Nunca diga siempre de la autora Jennifer L. Armantrue. Un libro juvenil con toques románticos. Y lo que más me gustó de este libro es que aparte del toque romántico nos habla de muchos otros temas pues que no se tocan tan fácilmente en los libros, lo que es la drogadicción, la venta de la droga, los lugares de acogida, lo que pasan dentro de ella y lo que es la adopción. Un libro realmente recomendado. Igualmente ya está leído y reseñado. Y también les dejo en la parte de abajo el link por si gustan pasarse por el blog a leerlo. El siguiente libro que también me hizo favor de mandar la editorial Urano es En todas partes y en cualquier lugar de la editorial Uranito. Un libro para los pequeños y ayudarles a comprender lo que es la pérdida de un familiar. Y en este caso es pues el de una madre. Un libro muy muy recomendado para los pequeñitos. Y también ya está leído y reseñado. El video está en el canal. De hecho es el video anterior por si gustan pasarse a él. Igual en la cajita de información les voy a dejar el link para que se pasen. Ya los demás libros que les voy a mostrar son libros que adquirí o que me hicieron llegar. En este caso es la trilogía de Robin Hood. El primero es El Aprendiz de Asesino. El segundo es El Asesino Real. Y el tercero es La Búsqueda del Asesino. No he tenido la oportunidad de leer nada de esta autora. Pero me dicen que escribe muy bien. Y ya tengo esta trilogía para leerla y decirles qué me pareció. El siguiente libro lo adquirí porque lo vi, me parece que en el canal de... No me acuerdo si fue de Lol B, de Tiempo de Lectura o de Palomitas para qué leer. Pero me llamó bastante la atención. Y aquí lo tengo. El siguiente libro que les voy a mostrar es Boomerang.com de Noel August. Este libro es de la editorial Penguin Random House en su sello Alfaguara. Este libro lo mostraron en la Quinta Quedada Bloguera. Era una de sus novedades del año pasado. A mí me había llamado muchísimo la atención y ya por fin lo tengo. El siguiente libro es Amor Inmortal de Kate Ternan. Es de la editorial SM. Este libro no sé muy bien de qué va. Solo me parece que es de temática de vampiros. Y pues aquí está. El siguiente es Amor Más Allá de la Muerte de Care Santos. Igual de editorial SM. Este libro lo vi hace tiempo en la comunidad Booktube de España. Y pues a ver qué me parece. El siguiente es Las cosas que pasan por el corazón de Editorial Planeta de Jesse Kirby. Este libro solo sé que habla de los trasplantes de órgano. Me llamó muchísimo la atención. Es un libro súper finito. Y igual en cuanto lo lea les traeré la reseña. Los siguientes libros son digamos que La joya de la corona del mes de agosto. Y les estoy hablando de La heredera y el creador de Andrea Chapela. Ella estuvo en la cuarta quedada bloguera. Y desde que conocí estos libros me llamó muchísimo la atención. Ya los tengo por fin en mis manos. Solo sé que es un fan fiction de Harry Potter hasta donde tengo entendido. Sé que a muchas personas les gustan. El primero es de tapa dura. El segundo es de tapa blanda sin solapa. Me hubiera encantado que los dos fueran en el mismo formato. Pero bueno, ya los tengo por fin en mis manos. Y en cuanto los lea les diré qué tal. Los siguientes libros ya son del mes de septiembre. Los primeros que les voy a mostrar son envíos editoriales. El primero que les voy a mostrar es traído por Urano, a quien le agradezco el ejemplar. Y es Confesiones de un amigo imaginario de Michelle Cuevas. Del sello Pup. Un libro súper, súper, súper delgadito que en estos días lo estaré leyendo. Y les estaré diciendo qué tal. El siguiente son Los Secretos de Alba. Igualmente de la editorial Urano en su sello Pup. También le agradezco por el ejemplar. Esta es mi actual lectura, como podrán ver. Un libro súper finito. Y espero pronto traerles la reseña. El siguiente libro ya es traído por la editorial BIR, a quien le agradezco también el ejemplar. Es La Reina de Fuego, de Sophie Jordan. Es del sello BRIA. Y es la segunda parte de... ¿Cuál es el primero? Reino de Sombras. El primer libro me encantó, me atrapó la escritura de la autora. Este es el segundo y final. Es una biología. Y cortito también, en cuanto lo lea, igualmente les diré qué me pareció. Los siguientes libros también son traídos por la editorial BR y es la trilogía de Partials, que serían Partials, Fragmento y Ruinas. Igualmente agradezco a la editorial por la trilogía. Me han hablado muy bien de estos libros. De hecho, el autor va a estar en la fil de Guadalajara, en el blog. Les voy a dejar información acerca de las fechas y los eventos que van a tener en esta fecha. Y igual ya le tengo muchas, muchas ganas. Muchísimas gracias a BIR por los libros. El siguiente libro que les voy a mostrar es de John Kaksenbach. Es Personas Desconocidas. Este autor nada más he leído El Psicoanalista y El Juicio Final. Me atrapa muchísimo su forma de escribir. Este me parece que es su último libro. Este fue Regalo de Cumpleaños y tengo muchas ganas de leerlo. En cuanto lo lea, igualmente les traeré la opinión, ya sea aquí en el canal o en el blog. El siguiente libro es Nos Vemos en París, de Débora McKinley. Es de Editorial Planeta. Este libro se lo vi reseñado al Olve del canal Tiempo de Lectura. Me llamó muchísimo la atención y más por la sinopsis. Igualmente, en cuanto lo lea, ya les diré qué tal. Los siguientes libros ya fueron Regalos de Cumpleaños y es Amenazas de Michel Gagnon. Es el Proyecto Perséfone. No sé de qué va, pero en cuanto lo lea, ya les diré qué tal. Solo dice es un emocionante y vertiginoso thriller para todas las edades. El siguiente es Fugas, de William Navarrete. No sé de qué vaya, también es Regalo. Este es de la Editorial Tusket. Y pues a ver qué tal está finito. Espero que se lea pronto. El siguiente es La Tejedora de Sombras, de Jorge Volpi. No sé de qué va. Desde hace mucho tenía ganas de leer algo de Jorge Volpi, pero no había tenido oportunidad. Ya lo tengo aquí. Es de Planeta, en su sello Buket. Es un libro súper finito. Y por último, y no menos importante, el libro de Maggie y la Ciudad de los Ladrones, de Patrick Hedwich. Este, de hecho, no es mío. Es de mi sobrina, pero ella estaba. Y cómpramelo, y cómpramelo. Y aquí está. Es de la Editorial SM de Tapadura. Trae ilustraciones. Por aquí trae algunas ilustraciones. Déjenme checar. Algunas pequeñas ilustraciones. Y pues espero igualmente leerlo pronto y decirles qué me pareció. Y bueno, pues esto sería todo. Son todos los libros que adquirí en el mes de agosto y septiembre. Como ven, son bastantes. Tengo bastantes libros por leer. Mi Torre de la Vergüenza sigue creciendo. Y espero ya no comprar nada más. No sé si lo pueda lograr. Bueno, de hecho, yo no compré muchos, pero a ver qué tal. Díganme si ustedes ya leyeron alguno de ellos. Qué les pareció. Si les interesa que lea alguno y les traiga la reseña. Déjenme sus comentarios en la cajita. Y sería todo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos a la próxima. Hasta luego.